¡Listos y preparados como siempre mi querido Richard Pereira! ¿A qué selección apoya para la Euro? España España, me gusta, última campeona además, ¿ah? A ver, comandante Martina, ¿a qué selección apoya en esta mañana para la Euro? Yo apoyo a Italia, a Italia, a Italia, querido Leche Bien, bien, bien Oh, más calzone Exactamente Yo me quedo con Alemania, por ahí, ya A ver, estamos con nuestro Eurogoal, ¿cómo están nuestros pateadores? Creo que hay damitas también, a ver, cuéntame un poquito Martín, comenzamos la competición Bueno, Bolivisión está con la Eurocopa Eso es, ahí está con los chicos del Club de Leones que nos están acompañando desde muy tempranito Hay chicos y chicas, fíjense, fíjense ustedes, aquí están las chicas, fíjense ahí, ahí están, saludos Ahí están los chicos, este otro lado Todos ellos van a patear, aquí están nuestros regalos, quiero mostrarles todos estos obsequios De nuestra red, vamos a entregarlos en los próximos minutos, por supuesto Así que para todos ellos tenemos hoy un obsequio Gracias por acompañarnos, un agradecimiento especial al profesor de Educación Física que está allá arriba Que nos está apoyando y nos está acompañando hoy Vamos a comenzar a patear, ¿les parece? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién es chino? ¿Quién es chino? ¿Quién es chino? ¡Chino, chino! Atención, el chino va a patear ¿Tú? Nada Vamos, vamos, ya, las chicas primero, se animan más rápido, espera, ¿cuál es tu nombre? Mariluz Mariluz, ¿a qué equipo le vas a hacer en la Eurocopa? Italia, España, Alemania Francia Muy bien, ahí está, vamos con Mariluz, dale Mariluz Vamos, otro, otro, vamos un chico Hay que recordar Martín, Héctor, que hay unos oídos en ese arco Exacto, sí Sí, son tres oídos, una en la mitad baja, una en la mitad media a la izquierda y otro en la parte superior En el ángulo superior izquierdo del portero, hay cerca Son tres oídos, los cuales no se visualizan exactamente en este momento Pero si hacemos ingresar, como está señalando Martín en este momento Uno Se van a llevar los premios, y ese es el tercero, el de arriba es un poquito más complicado Ahí están los premios A ver, sigamos con los lanzamientos penales, Martín Dale, dale Ahí está, vamos, vamos Pepe Reina creo que es el arquero ahí, ¿no? ¡Cerquita! Vamos, vamos Cerquita, cerquita En la práctica tuvimos ya uno que... Que la metió Dos ya, ahí, dale, dale Yo te apuesto que es la primera, que vamos, que quien primero va a meter, va a ser una mujer Ahí casi nos tumba la puerta, pero vamos Seguimos con el lanzamiento, vamos chicos Nico, tú puedes ¿Quién es Nico? Le sacó a la pelada, a ver, quiero Dale Nico Una, dos, tres, vamos Nico Cerca Ya ha perdido parte de la lona Ahí está Vamos chicos A ver, equipo favorito, equipo favorito, equipo favorito Vamos, vamos, equipo favorito España España, muy bien Vamos, vamos, España Ahí está Vamos, una de las chicas, ahí está Otro, otro, otro Vamos, fuerza Hay que elevarla un poquito Hay que volear, hay que volear el baloncito, un poquito Héctor está apostado por una dama, que cree que va a meterla primero Lo encabó Ahí está Epa, casi Bueno, la mayoría probablemente está pegando el arco, ¿no? A ver, ustedes, ahí Estadio, Estadio de la Eurocopa Len Len Len, otra Marsella, San Etienne, San Denis Listo, comienzo directo Muy bien Directo un regalo Suficiente para el regalo Ahí está, ahí está, muy bien Me dijo cinco escenarios de los diez, Martín Vamos a patear ahora, vamos a patear Arturo Pereira Mariluz, vamos Vamos, Mariluz Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, chicos! ¡Epo! Lo que pasa es que está medio tembleque nuestro arco, ¿no? Por eso no puede ingresar A ver ¿Está medio qué? No, ya tenemos medio No está bien pesado Ya perdimos medio arco, mira Está tembleque el arco Sí Ya se le volaron medio arco a Martín A ver, a ver Yo voy a intentar, voy a intentar A ver, vamos, señoras y señores Voy a intentar El nuevo refuerzo de Bélgica Martín Coltero Aquí se viene Martín ¡Cállate! 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 Martín, Martín, Martín Casi Martín, casi Bien, Martín Estamos mejorando la puntería Dejanos nomás a los chicos, Martín Sí, vamos con los chicos Nos mandamos un abrazo Ya estamos partidando Vamos, vamos, vamos Falta una semana ¡Vamos! Vamos una dama, vamos una dama ¡Vamos, Mayra! ¡Eh! 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 ¡Entró! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mujer, te lo dije! ¿Y fue mujer, ah? Sí, muy bien ¿Dónde está Mayra? ¡Mayra! Se lleva el primer previo Ingresó ¡Muy bien, Mayra! De una forma media rara Pero ingresó el balón Lo importante es meterla ¡Sí! ¡Ah, va! El otro jovencito Bueno, hay que recordar Que estamos una semana El próximo día ¡Vamos, vamos! 10, 10, 10, 10 Sí, sí No, una semana El otro viernes Y empieza el evento ¡A punto alto! ¡Vamos, vamos! Hay que recordar De que el ¿Quién se inicia? El primer partido Juega Francia con Rumanía Ya Como dice la Miriam Rumanía Juega Rumanía con Francia El primer partido ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Dime ¿Qué se llama el arquero Que está ahí? A ver, ¿qué? No, tú ya ganaste un... Tú ya tienes un regalo ¿Quién? 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 A ver ¿Quién? ¡Jobar! 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 Le grito a ver ¡No escuchas! Ahí está Ahí está ¿Quién dijo? Bueno, ahí están los ganadores Están los cierres Nuestras gorritas Y todo aquello Te digo Vamos a tener un acto inaugural Donde va a participar David Guetta Con Sarah Larson Dentro de la música Hay mucha tradición Que va a tener El país francés A mí sí Pero esta no es la que Es la canción ¿Es el fondo? Sí, es la canción ¿No? Al cero Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, solamente uno lo acertó Hacemos la prueba En tres lanzamientos penales Más querido Martín Estamos calentando la euro Son 24 selecciones Cada una de ellas Hizo conocer a sus 23 jugadores Yo voy a elegir A ver, tú Tú que estás escondido ahí Ven, uno Aquí tengo uno Aquí Tres más, tres más Vamos, vamos Ven, ven, adelante Uno Una dama Una dama Tú, Mariluz Ya no Tú ya sacaste Tú vení, flaco Últimos lanzadores Ya está, los tres Ya está, los tres Listo Vamos A ver, vamos Vamos a empezar con él Vamos a empezar con él Vamos a empezar con él Me gustan los amantes De los fútbol Se la saben todas Realmente Quiero echar con ellos Nada Casi Vamos con la dama Vamos Mariluz Nada Bien Concentrado Concentrado Un jugador favorito Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bueno, jugador favorito Vamos con el último Epa, casi Martín, querido Podemos cerrar Aquí hay una fiesta completa La pasamos muy bien Podemos cerrar con una barra De tus invitados Gracias por participar Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos Con regalos Con regalos para ellos Con regalos también para ellos Repartimos regalos Con regalos para ellos Para las damas Ahí están los cienes No, tú ya tienes Ahí están algunos regalos Unos portabolígrafos Con regalos Con regalos Con regalos Con regalos Con regalos Finchures Bolsitas, boleras Postcarpetas Hay de todo, hay de todo Hasta estuches Aquí está Mariluz Vamos, vamos, vamos ¿Sabes qué? Me gusta Richard ¿Qué tú sientes cuando los chicos Están bien entrados Con esto de la Euro Otra vez Una Dos, tres Bolivisión con Eurocopa Bueno, a ver Está bien, está bien El entusiasmo va creciendo Polatinamente A ver Gracias Martín Martín, nos encantaría Por favor Que podamos tener una toma En la que tú estés al medio Y ellos estén detrás tuyo Por favor Realizando una barra Por la Euro 2016 Vamos, una toma, venga Para la selfie oficial A ver Para la fotito oficial Ahí estamos Ahí está Ahora sí Ahora sí La barra Te escuchamos Martín Así vivimos, Mauro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Listo, una Dos, tres Bolivisión con la Eurocopa ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias!